Con nosotros la regidora del PRI en la ciudad de Guanajuato, en Guanajuato capital, Giovanna Rocha. Un gusto tenerte aquí, Giovanna. Gracias, Armando. Gracias por la invitación. Nos enteramos que te andan cobrando, hay una lana de cuando eras directora del Instituto de la Mujer, un caso que no acaba, a estas alturas y dos administraciones después. ¿Qué pasa? ¿No tienes tintes políticos? Es difícil no pensarlo, ¿no? Es difícil no pensarlo. Yo veo aquí varias cosas en este asunto. Lo primero es la tragedia de una justicia administrativa que demora más de cuatro años. Realmente esto, en proporción a otro tipo de asuntos, tendría que ser un asunto, si no igual de importante, si menor, en cuanto a la complejidad. ¿Qué es el origen del caso? Mira, el origen del caso es mis diferencias que yo ubicaba ideológicas, pero creo que la entonces regidora Lupita Barrera la ubicó más en el plano personal. ¿Regidora del PAN? Regidora del PAN, Lupita Barrera. Polémica regidora, se acordarán, por sus exabruptos violentos en el CEN con una periodista. Yo estuve en el año 2012, en mi cuarto año, al frente de la Dirección de Atención a las Mujeres. Con Lupita tuvimos varias diferencias de carácter ideológico. ¿Ella presidía la comisión? Ella era presidenta de la Comisión de Igualdad y el diferendo principal era que ella quería que trabajáramos hacia las familias y yo le tenía que recalcar que éramos una instancia de atención a las mujeres y nuestro tema era violencia de género y no violencia familiar. Y derivado de esas pugnes, en algún momento me dice vamos a hacer una auditoría, adelante que la hagan, después de cuatro años al frente de una instancia. Para los funcionarios públicos es hasta de tranquilidad el que cerremos ciclos. Pero resulta que esa auditoría que inicia en el año 2012, es 2016 y apenas el pasado 15 de julio, soy notificada de manera formal. Y digo de manera formal porque, bueno, si hacemos la cuenta en cuatro años he sido notificada por los medios infinidad de veces. ¿Y cuántos controlores han investigado el asunto? Mira, pasaron dos controlores, de forma casi creo que deliberada, porque me cuesta trabajo pensar que es un tema de incapacidad. La entonces excontralora, Joana Camacho, dejé el tema abierto para cuando nosotros llegamos. ¿Panista también ella o vinculada al PAN? Vinculada al PAN, muy vinculada al PAN y, bueno, de cuestionable capacidad en el sentido de inicias una auditoría en el 2012 de una dependencia pequeñita que al año no maneja más de un millón de pesos, que es una dependencia centralizada, es decir, el recurso lo maneja. ¿Val por eso que se le destine tampoco el recurso? Claro, fíjate, un millón de pesos y administrado en el 90 por ciento por la propia presidencia. Y digo el 90 por ciento porque el 90 por ciento era capítulo mil, sueldos y salarios, lo tiene oficialía mayor. El resto administrado por diferentes instancias municipales. 2012, 2016, apenas soy notificada, pasa Joana Camacho, dejan el tema abierto. Esta administración hace lo conducente que es darle continuidad a un procedimiento. Lo retoma el contralor Fonseca, ocho meses después de iniciar la administración soy notificada. Pero es difícil no pensar en un tema político, porque después de este tiempo transcurrido no había sido notificada de manera formal, atendiendo a un principio de presunción de inocencia. Y bueno, tengo infinidad de periódicos que dan cuenta de filtraciones, lo que me permite a mí pensar… Pero nada formal. Nada formal, ¿no? Tú ya fuiste asesora en el Congreso, ahora eres regidora. Imagínate si tengo algunos compañeros detractores que me han dicho, debes de pedir licencia, bueno, debe haber pedido licencia de todos los trabajos en los últimos cuatro años por esta incapacidad y esta demora. Soy notificada el pasado día 15 y te comento, tengo serias dudas, yo hoy lo presento en un escrito. Ni siquiera puedes defenderte porque no hay una resolución. No. No puedes ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo porque no hay una resolución. O sea, te traen en el ácido. Exacto. Y sabes… Pero ¿cuál es el caso? Que son unas cuentas de que… El caso es… Tuviste como unos chilaquiles a lo… No. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué es lo peor? Que el caso es un recurso federal que fue auditado por la federación y tan fue auditado de forma adecuada que cuatro años tuvimos acceso a ese recurso para hacer proyectos que el municipio no nos daba el recurso para hacer, ¿no? Entonces, la federación no me ha dicho absolutamente nada. Tuve que entregar comprobación cada mes de diciembre y se solventó todo. Me pregunto otra cuestión. ¿Algún otro funcionario de la administración pública de la que formaste parte, que ha encabezado a Nicéforo Guerrero, está siendo objeto de un tratamiento igual? ¿Hay auditorías para todos o solamente para ti? Solamente para mí. Está muy focalizado. Está muy focalizado. Mira, me encantaría que voltearan a ver donde verdaderamente habría temas que resolver, ¿no? Con recursos municipales incluso. O donde hay, no sé, hay una serie de auditorías en obra pública, por ejemplo. En la propia… en el propio Museo de las Momias hay un proceso de auditoría porque hay una serie de legítimos cuestionamientos. No, no, que cobraban por fuera la entrada a las Momias y a los que no hacían cola les pegarían a la… Claro, mira, yo no he visto lo que la Contraloría detectó. Yo no lo he visto. He visto los medios, pero estarás de acuerdo que esa no es una información que yo pueda validar para elaborar una defensa. ¿Y ahora el tema ya subió al cabildo? No, fíjate que apenas me citaron para el día de mañana. Te comento que presenté un escrito de diferimiento porque me están citando para mañana a las 12 del día y mañana hay sesión de ayuntamiento. Y el escrito va en dos sentidos. Pedir una nueva fecha para presentarme y conocer de los resultados de manera formal y entonces saber qué es lo que tengo que contestar. Pero tengo información extraoficial que están citando también a ex tesoreros y tendría que ser porque el recurso nunca lo administré de manera autónoma y a ex directoras. Obviamente mi nombre es el que está al frente, también eso me parece muy cuestionable. Y también para anunciarle a la Contraloría que ya asoman mis dudas sobre la competencia que tenga la Contraloría. Porque la ley de servidores públicos en el artículo 8 es muy clara. Yo soy integrante ahora del ayuntamiento. No tengo claro que sea la Contraloría y si en cambio el ayuntamiento es quien tendría que iniciarme un proceso administrativo, no civil. Sin embargo, sabemos que el Contralor es muy amigo del regidor Julio César García Sánchez o Sánchez García, ¿cómo se llama? Sí, Sánchez García. Sánchez García del PRD, que debió pedir licencia, que está acusado de haber golpeado a una mujer. Tú has sido muy proactivo en ese tema, incluso contigo fue la primera con la que se dirigió la víctima. Es correcto. ¿No es una especie de venganza del Contralor y de Julio César para empatar los cartones y decir, bueno, si yo me voy también se va? Mira, no es difícil y no es difícil de verdad sospecharlo porque hay tantos procesos abiertos y ahora diligentemente el Contralor me hace… Yo encantada de que me llegue la notificación para concluir con esto, que lo han utilizado más para golpearme políticamente cada vez que parezco incómoda. Pero pues no te han golpeado, te dan más rato. Mira, nada más pretenden ser incisivos. Esos golpes no te han causado efectos, tú sigues con tu línea. Sigo con la línea, seguiré siendo crítica, seguiré acompañando en algunas decisiones al presidente, en algunas otras también dejaré claras algunas posturas y convicciones. Y con el resto de mis compañeros hemos hecho lo propio, un trabajo de equipo, pero no somos comparsas de errores. En el caso del Contralor, bueno, yo esperaría que también con esta misma diligencia yo hubiera abierto de forma por oficio… ¿No han investigado los que hicieron desastres en el parque de embajador? En el parque de embajadoras, caray, mira, no quiero minimizar el hecho, pero hay centavos cuando deberían de buscar pesos, ¿no? Y en el caso de… Cuando tengan la audiencia, avisa, nos puede estar pendiente. Sí, claro. Si tienes necesario, te volvemos a invitar y invitamos al Contralor. Sería muy bueno que invitaran al Contralor para que incluso también nos dijera qué ocurrió. En el caso de Julio César, donde se señala la intervención de funcionarios públicos hace cuatro o cinco viernes, en un tema donde hay una intervención directa, se señala a un juez, a policías, de haber cambiado un comportamiento porque el regidor lo solicita. Vamos, bienvenido a la justicia administrativa, no civil, pero que sea pareja y que sea en tiempo. Yo pensaría, Arnoldo, que la actuación de la Contraloría pues llega mal y llega tarde, ¿no? Giovanna, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Ya un poco cargada esta charla de Giovanna por el tiempo, pero siempre es un gusto tenerla aquí. Y ya hablaremos de otros temas. Sí, por favor. ¿Te parece? Y también de la parte final de esto, ¿no? No. Conviene. Esto lo tenemos cubierto. Gracias, Giovanna. Déjeme hacer una breve pausa. Todavía no nos vamos, aunque ya son casi las tres, porque hay un enlace importante hasta Irapuato. Hay una información preocupante. La desaparición denunciada por sus familiares del dirigente municipal del PRD allí en Irapuato, el profesor Jorge Enrique Velázquez. Regreso.